Las instalaciones del Teatrino nos ha abierto las puertas. Humberto Colauti que ya está con nosotros, ¿cómo va? Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, estábamos viendo la verdad la cantidad de cosas que hay, estábamos dando alguna vuelta, una recorrida recién, veíamos el teatro, veíamos la radio, veíamos el lugar literario que está dispuesto para ello, la verdad, un salto importante, el que se ha dado y que ha vuelto a abrir las puertas a los salteños. Sí, la verdad que estamos muy contentos, un año estuvimos cerrados mudándonos, haciendo una obra importante para un espacio cultural donde tenemos una galería de arte, el café literario con la librería, como vos dijiste, que eso está en formación. Estamos un poquito desordenados porque hoy estamos instalando todo el equipamiento, va a ser un espacio inca, un cine inca que mañana lo vamos a inaugurar. Tenemos el teatro para hacer recitales, tenemos la radio, sí, estamos contentos. Bueno, estábamos viendo ahí, por ejemplo, el tema de las butacas, ¿no? ¿Cuánta gente más o menos va a poder venir a presenciar los espectáculos aquí? Nosotros tenemos capacidad, las butacas son 150 butacas, después tenemos acá armamos unos livingsitos y arriba también, y tenemos capacidad para 200 personas. La idea es, de todas maneras, abrir las puertas a los espectáculos de todo tipo, ¿no? No solamente musicales, también pueden ser teatrales, de otra índole también. No, no, absolutamente todo. Hoy tenemos una obra de teatro que es la obra ganadora del Festival Provincial del Teatro, que es Teoría de la Comedia Romántica. La tenemos el jueves que viene, el viernes que viene también está la segunda ganadora que se llama Alma Materna, de un grupo La Faranda, que es muy bueno de títeres para adultos. Tenemos el teatro, tenemos recital de Micarma González, el 22 y 23 de diciembre, así que estamos ya variaditos. Bueno, el teatrino cuando funcionaba en aquel entonces, en calle 12 de octubre, ya venía funcionando bien, ¿no? Los artistas sobre todo, la gente lo tenía como referencia. Me imagino la cantidad de expectativas que has volcado, ¿no? En este nuevo proyecto, y la cantidad de ideas sobre todo que hay, ¿no? Contanos un poco. Sí, ya venía funcionando muy bien. Nosotros teníamos un acuerdo con el bar que funcionaba con el Café del Tiempo, que lo seguimos sosteniendo, donde tenemos comida, vamos a tener pizza, comida. La idea es hacer mucho también café con ser, que esté abierto todos los días, que haya espectáculos, que la gente sepa que de lunes a lunes hay cosas para disfrutar en el ambiente cultural. El 18 abrimos la Galería de Arte con Julio Lavallén, que es un exponente, un entrerriano que ahora está viendo en Salta, pero muy famoso del artista plástico. Y sí, las expectativas son mayores, porque las actividades van a ser más, ¿no? Allá estábamos un poquito más acotados y acá hemos abierto el juego para casi todo el aspecto cultural. La idea es, además, tratar de vincular cada una de las cosas, ¿no? Porque cuando uno piensa en el café literario, piensa en el bar, piensa en la radio, piensa en el teatro, dice que bueno que funcione todo como una sola cosa, ¿no? Que los espectáculos puedan transmitirse por radio, que la gente pueda disfrutar también del café literario cuando sale, por ejemplo, una obra. Es un poco la idea, ¿no? Que funcione todo mancomunadamente. Así es, así es. Queremos fusionar actividades para que sea mucho más rico y la gente tenga varias cosas para hacer cuando viene acá al establecimiento. Ahora, los artistas que quieran participar, seguramente habrá muchos interesados, porque ¿qué es lo que pasa? Una situación que se da aquí en Salta es que faltan cada vez más lugares para tocar, lugares para presentar obras, entonces, que se abran estos espacios realmente está muy bueno. ¿Cómo puede hacer la gente, cómo puede hacer el artista que esté interesado en mostrar su arte para venir a secarse aquel tatrino? Mirá, hay varias normas ya, por ejemplo, el INT, las obras que están inscritas en el INT, nosotros vamos al famoso bordero, el 70-30, donde los artistas llevan 70, pero la sala queda el 30%. Y con las cuestiones musicales varía, a veces vamos también en el mismo bordero, a veces le damos la tactica... Pero está todavía en tratamiento la ley justamente esa de derechos musicales. Nosotros casi siempre la entrada se la damos al artista para que tenga una entrada y él gane con su presentación, que no sea todo amateur o que se le pague un derecho de espectáculo, sino que la entrada vaya para la banda o al artista que toque. De ahí que nosotros tenemos la idea del bar y de las otras actividades para tener... O sea, recaudar de otros lados y que las personas que vengan a tocar también lo vean como un trabajo y se lleven su plata. Ahora, va a haber una suerte de línea quizás artística o más bien está abierto para todas las expresiones. Digo esto por lo general para saber si es que se va a enfocar más para un lado del folclor, más para el lado del rock, para alguna cuestión musical, o es abierto a todo tipo de estilos. No, no, es abierto a todo tipo de estilos. A mí me gusta más el rock que otra cosa, pero sí, sí, vamos a abrirnos a todos. El espacio está abierto no solamente para todo tipo de música, sino para todo tipo de obra teatral. No hay restricciones de absolutamente nada. Por eso tenemos un lugar que es totalmente independiente y no va a haber restricciones para ningún tipo de expresión cultural. Ahora, ¿ya están funcionando? ¿Ya se realizó la primera presentación aquí en el teatrino, en este nuevo lugar? ¿Cuáles son las cosas que se vienen? No hubo algo producido por nosotros todavía. Hoy es la primera obra de teatro. Estuvimos con la inauguración que estuvo Mariana Varás tocando con nosotros. A partir de hoy abrimos las puertas con producciones que te dije, está la obra ganadora del Teatro Provincial, es una obra muy buena. Después vienen los chicos de Mi Karma, está la segunda obra ganadora. Y después tenemos actividades privadas que a esta altura del año siempre hay cierres de algunas academias o charlas de algunas empresas cerrando el fin de año que también usamos el espacio para eso. Y a partir del 10 de enero vamos a tener un impas, vamos a cerrarse del 23 al 10 de enero. Ahí ya hay una agenda importante, va a venir Javier Calamaro, Onda Vaga, Cordera, tenemos también dos, tres obras de Buenos Aires que van a venir. Va a estar ya habilitado el cine para venir a disfrutar de lunes a miércoles. La sala va a funcionar como espacio inca y vamos a tener una programación bastante amplia de cine. Así que a partir del 9 de enero ya lanzamos abierto todos los días. Hola Humberto, buen día, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. No, no, gracias a ustedes por estar acá. Humberto, recién nos contabas las distintas actividades que ya tienen programadas. ¿Tienen alguna página de internet o algún portal en donde la gente puede enterarse de todas las actividades que va a haber? Sí, sí, nosotros tenemos el fanpage donde ahí tenemos toda la agenda que es el teatrino y ahora estamos en construcción de la página que va a ser el come es www.teatrino.com.ar así que ahí tenemos toda la programación ahí dispuesta para la... Ajá. Humberto, ¿cuántos años tiene el teatrino acá en Salta? Porque es un proyecto que vienen desarrollando ya desde hace un buen tiempo y que ha logrado también tener como un espacio, un lugar propio y la identidad también, ¿no? Que lo caracteriza como espacio cultural, artístico y demás. ¿Cuántos años vienen trabajando ya en esto? Y nosotros inauguramos en febrero del 2008. Ajá. Así que ya estamos con seis años. Con este año vamos a entrar al séptimo año. Sí, sí, por suerte tenemos nuestro público, nuestra identidad. Nos hemos mudado para ampliar el espectro con la galería de arte, con el café literario, con el espacio Inca. Estábamos antes en el espacio de Salta Danza donde no era muy compatible porque hay mucho alumnado y era muy difícil programar cosas los días de semana. Entonces acá tenemos la suerte de poder estar de lunes a lunes. Y es el único lugar de estas características, ¿no? Me parece, en la ciudad. Sí, sí, es el único lugar donde tenemos el bar, la confitería, donde vamos a tener los lugares que ya te conté y donde queremos funcionar y que la gente venga pueda estar en este horario tomándose un café, leyéndose un libro. Tenemos una biblioteca de más de 2.000 películas originales que está también abierta a la gente. Así que esperamos tener un desarrollo cultural grande para el año que viene y importante. Bueno, Humberto, no sé si coincides en esto, pero Salta también ha ido creciendo en todo este aspecto, ¿no? Quizás antes lo cultural, lo artístico no tenía tanto espacio y hoy la verdad que se les lleva mucho más el apunte y tenemos cada vez más eventos en Salta. No sé si les pasa eso a ustedes también. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que ha cambiado la cultura bastante desde el 2003. Se apoya mucho más a los espacios culturales. Tal cual. Hay subsidios de Nación y de provincia que te dan una ayuda. Nosotros vamos a contar con esos subsidios que nos permite el funcionamiento porque si no, de forma privada es bastante difícil. Claro. Mi principal expectativa al abrir este lugar es desarrollar la cultura local, ¿no? Que los chicos que tienen obras de teatro, los músicos, los artistas plásticos, los autores de libros tengan su espacio para expresarse y no solamente traer cosas de Buenos Aires porque ahí es donde se encarece la cuestión porque hay que pagar los pasajes, la estadía, la comida, en un lugar, nosotros no tenemos un lugar tan grande como para con la entrada recaudar eso. Entonces nosotros queremos apostar a la industria cultural salteña y de la región, ¿no? Entonces por eso nosotros llamamos a los artistas a que se acerquen, a que traigan sus propuestas. Como les decía, recién estamos abiertos absolutamente a todas las... ¿Se acercan directamente al teatrino? Se acercan directamente acá al teatrino. Nosotros estamos abiertos de 9 de la mañana cuando tenemos espectáculo hasta las 1 de la mañana. Perfecto. Y además lo que genera el teatrino también como espacio y como está hecho a nivel estructural es una simbiosis y un vínculo, una relación entre los artistas y la gente mucho más estrecha y más íntima, ¿no? Que ponían espacios bastante más grandes donde se pierde un poco esto. Sí, si nosotros... Eso es lo lindo que tenemos, ¿no? Termina el recital o la obra de teatro y la gente que viene a ver tiene comunicación con los artistas, comen juntos, sacan fotos, charlan, el post-obra o post-recital es muy lindo. Los recitales son muy íntimos, casi siempre los recitales son acústicos, algo que es difícil de escuchar en Salta, ¿no? Casi siempre los recitales son a gran magnitud y lugares abiertos. Esto es muy íntimo, suena muy bien, estamos contentos con los espectáculos. También es un espacio que viene bárbaro para la cantidad de turistas que tenemos siempre en Salta donde buscan un lugar propio con bandas locales o con actividades locales en donde pueden ir y bueno, disfrutar algo que es plenamente nuestro, ¿no? Exactamente, exactamente, esa es la idea, acabas de decir perfectamente la idea que tenemos nosotros del lugar, ¿no? También fusionar artistas de afuera con artistas salteños. Sí, también está bueno eso, combinar un poco. Exactamente, la idea es que los chicos se expresen aquí en el espacio que les hemos abierto. Muy bien, Humberto, desearte suerte en esta nueva etapa del teatrino, en este espacio cultural y artístico que ahora tiene nueva sede en Aniceto, la Torre y Alviar. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Muchas gracias, Ceci, las espero que vengan a ver los espectáculos y tenemos una buena comunión con Cable Express, así que ya vamos a dar entradas para que sorteen el universo programa. Buenísimo, bárbaro. Así los vemos acá. Bueno, siempre hay algo para hacer así que está bueno. Muchas gracias, un beso grande. Gracias.